6. Se instó a la reina a renunciar luego de la decisión de no asistir a la cumbre 26 pesos colombianos de la próxima semana, lo que provocó una reacción furiosa de los partidarios de su majestad. El Palacio de Buckingham anunció el martes que la reina no asistirá a la cumbre por consejo de sus médicos de reducir la velocidad. Su majestad se sometió a pruebas preliminares en el hospital la semana pasada después de que se retiró de una visita a Irlanda del Norte. 7. Desde su breve estancia en el hospital, la reina ha recibido instrucciones de su médico para que des... El problema de la salud generó dudas sobre cuán ocupada está la agenda de la reina últimamente. El experto real Dicky Arbiter respondió a las afirmaciones de que la reina debería abdicar de GMB, diciendo, Hay algo así como 30.000 personas participando. Kevin dice que tiene 95 años, debería dar un paso atrás. No, no debería dar un paso atrás. Se comprometió en 1947, se comprometió con Dios en la coronación. Ella continuará hasta que exhale su último año. Recientemente se ha anunciado que la reina estará acompañada en sus compromisos a partir de ahora por sus hijos o nietos. Desde que regresó a casa de su retiro anual de verano en Balmoral, la reina se ha comprometido en Escocia, Inglaterra y Gales. Algunos pidieron que los miembros de la realeza más jóvenes hicieran todo lo posible, quitando presión a su majestad. La medida se produce después de que la reina anunciara que cancelaría una visita de estado a Irlanda del Norte después de que los médicos le recomendaran que descansara. Según The Telegraph, esto evitará que el público se decepcione en el último minuto en caso de que haya algún problema con la salud de la reina que le impida asistir. Se dice que el duque y la duquesa de Cambridge, el príncipe de Gales y Camilla, y el príncipe Eduardo y Sophie son figuras clave para apoyar a la reina en el futuro. En lo que va de año, se ha realizado cinco compromisos públicos y no otro miembro de la familia real y doce con sus hijos o nietos. Gracias por ver el video. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. En lo que va de año, se hace embarrassment. Gracias por ver el video